Y que ni en esa ni ninguna sociedad participo en la gestión. Que no hay ningún crédito que yo tenga o haya tenido que no sea en condiciones de mercado. Y que he devuelto los créditos en las condiciones que marcan las entidades financieras y que en ningún caso me hayan condonado ningún crédito y hayan reducido los intereses que no fueran los de mercado. Que cuando yo llegue... No, 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 no tengo gestiones empresariales.